... Una visita muy importante del embajador, tuvimos el momento de compartir algunas palabras, pero fundamentalmente estando en la despedida de los atletas que van a los Juegos Macabeos en Israel, el Club Akoaj es quien más deportistas aporta a la delegación argentina y eso es una buena oportunidad para venir, saludar como siempre a este club que forma parte de nuestra comunidad de Tigre y bueno, tener el deporte como un elemento que siempre fortalece las relaciones, los vínculos y nos permite seguir avanzando junto a Coaj. Y bueno, es realmente importante que un embajador de la envergadura, del embajador de Estados Unidos, con toda la importancia estratégica que tiene ese país a nivel global, pueda visitarnos, pueda conocer Tigre, pueda conocer nuestra ciudad y que de alguna manera le podamos contar nuestros sueños acá. Dice que le encanta que el club es hermoso, que es la primera vez que viene, pero va a ser la primera de muchas porque quiere volver. Mi hijo vino unas horas antes de que yo vine y nos enviaron fotos diciendo, me encanta Tigre, este es un lugar increíble, así que estoy muy emocionado de estar aquí. Seguro que va a volver, su hijo estuvo hace unas horas antes y le dijo que ya le encantaba Tigre, así que se va a asegurar de estar de vuelta. ¡Gracias!